El programa Fiesta asegura que Olga Moreno rompe su relación con Rocío Flores y no quiere saber nada de la hija de Antonio David. Olga Moreno iniciaría un nuevo año pensando en el futuro y se hacen públicas sus intenciones. Al parecer, la expareja de Antonio David Flores quiere dar un paso adelante en su relación con Agustín Etienne y para ello pretende dejar Málaga atrás y mudarse a Madrid. Olga Moreno tiene la intención de vender su tienda o traspasarla y ello implica dejar atrás todo lo que tiene en Málaga, así lo confirma Saúl Ortiz. Pretende mudarse de manera permanente en Madrid porque tiene intención de romper con todo lo que tiene en el pasado y eso implica también la relación que tiene con los hijos de Antonio David Flores. Pero, ¿es tan mala la relación entre Olga y Rocío Flores? ¿Y a qué se debe este repentino mal rollo entre ellas cuando siempre se habían mostrado uña y carne ante los demás? La relación entre Rocío Flores y Olga Moreno, por lo visto, es irreconducible, señala Saúl Ortiz, y es que el hecho de que la familia Flores haya expuesto de manera pública a través de las redes sociales a su hija Lola no ha sentado nada bien a la ganadora de Supervivientes 2021. ¡Suscríbete al canal!